Que te llamo, que me olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo lobo, desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré deseos de vivir Y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así Repito un poco cuando te marchaste de aquí, que me tocaste así No volví a pensar en ti, me reías ya escuchando a tus amigos A todo el mundo le estás preguntando Paso la noche, se entera bailando Ya no me duele tanto que tú no estés aquí A mí ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira así Y ya no estoy loco, puedo volverte a ver Loco, loco, loco Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás aquí Ya no estoy loco, puedo volverte a ver Loco, loco, loco Y me dicen mis amigos que he cambiado Ya no paso las noches pensando Que era yo quien te estaba fallando Ya no puedo estar esperando Porque el teléfono por mí está sonando Que yo te he dicho, yo te he visto, ya me convencí Que no podía estar contigo, no era para mí Y si tú hiciste convencida, te lloro por ti Que el ritmo de plena cantó para ti Paso la noche, se entera bailando Ya no me duele tanto que tú no estés aquí A mí ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira así Y ya no estoy loco, puedo volverte a ver Loco, loco, loco Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás aquí Ya no estoy loco, puedo volverte a ver Loco, loco, loco Y me dicen mis amigos que he cambiado Ya no estoy loco, puedo volverte a ver Loco, loco, loco Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás aquí Ya no estoy loco, puedo volverte a ver Loco, loco, loco Y me dicen mis amigos que he cambiado Loco, loco, loco Loco, loco, loco